hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel rido esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual correspondiente al mes de agosto de 2023 en el que vamos a hablar de las principales esferas de interés de tu vida como son salud dinero amor amigos familia y trabajos una tirada bastante completa que esperemos que te guste y vamos a comenzar con muchísimas ganas sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuena y lo que no pues simplemente suéltalo al universo y leo no te olvides apoyarme y suscribirte al canal y darme like si te gusta el contenido bien para que te sale la esmeralda es una de mis piedras favoritas con ese color verde precioso y nos dice viene para ti ceremonias y celebraciones es que bueno ya pasó la pandemia así que ya es tiempo de activar la vida social y dice en este momento de importantes retos de paso como bodas cumpleaños graduaciones o aniversarios a la cual quizás vas a ser invitado o tú seas el anfitrión vamos a comenzar con esta tirada y vamos a revolver estas cartitas de este oráculo que me gusta mucho que viene para león en este mes de agosto bueno como de este lado se abrió de este lado pongo la cartita y estoy hablando de amigos familia trabajo y luego el tradicional salud dinero y amor en la parte del amor voy a poner un poquito más de cartitas para tener más información recuerda león la tirada final es la más importante en cuestión de amor vamos con mi oráculo francés que se me está cayendo que viene para mis león que viene para mis león en el mes de agosto y bueno como estos se cayeron pues esos son los que comienzo a repartir ahora vamos con el tarot que no puede faltar y voy a hacer esto para acá para que veas como barajo las cartas que viene para león que viene para león que viene para león bueno vamos a ver león ponemos dos cartitas en cada uno de estos temas y obviamente en el tema del amor vamos a poner unas cartitas más comenzamos con el tema de los amigos para mis amigos de león en el mes de agosto quizás algún amigo se case y te invite a su boda o sea espejo y tú seas el que invite a los demás a este evento tienes un amigo que se hace pasar como una persona buena amable sincera pero realmente es un enemigo encubierto un enemigo gratuito de esos que realmente duele porque tú le diste pues tu confianza el apoyo la ayuda la honestidad la sinceridad y resulta que es de lo peor básicamente leo por envidia que tiene sobre ti y bueno con este siete de pentáculos y la rueda de la fortuna en cuestión de amigos a un amigo le va a cambiar la vida o amiga en cuestión de los dineros antes tenía pues muchas carestías muchos problemas y ahora ese cambio es muy positivo para esta persona y a pesar de que está soltero soltera va a tener mucho dinero mucha abundancia de alguna manera esta persona también va a seguir en tu vida y te va a seguir ayudando y colaborando mi querido leo bien vamos con el tema de la familia para agosto y nos habla de estrategia estrategia que tiene un familiar para salir adelante para seguir para seguir luchando para no abandonar a pesar de que últimamente no le va nada bien esta persona para algunos de mis leo va a ser un porcentaje muy pequeño muy pequeñito pero me dicen mis guías esta persona cogea de un pie y es un familiar pero es una persona que no se ha dejado vencer y sigue trabajando honores honores que vienen hacia ti y con este con esto que vemos con una corona y todo eso lo demás es lo que viene hacia ti leo dinero abundancia y como estamos en la parte de la familia reconocimiento por parte de tu familia o alguna fiesta que va a ser para ti si hay malas energías de vecinos o de allegados para tu familia de la cual mi querido leo tienes que poner hacer una buena limpieza energética en tu hogar con que pues con palo santo compra el palo santo y lo llevas por todos los cuartos barres de adentro hacia afuera pones en tu cuarto vasos de vidrio con un poquito de arroz en cada esquina y de esta manera te proteges de alguna manera también sería muy bueno encender una vela blanca o una vela amarilla y dedicarla a algún arcángel y pedir protección por acá con este rey de espadas nos dice en cuestión familiar hay una persona que de alguna manera tiene un genio fuerte tiene carácter fuerte en tu familia pero aún así esta persona es una persona iluminada inteligente una persona que te da buenos consejos que te lleva por buen camino que te vigila que te cuidan puede ser un padre o un abuelo o una madre no lo sé pero es alguien importante en tu vida y que es una persona un poco seria bien vamos con el tema del trabajito en este mes de agosto que viene de trabajo para mis leo bueno por acá nos dice que tener cuidados quizás algunos de mis leo estén en época de maternidad y hayan pedido su licencia maternal y si no pues simplemente están en una licencia para cuidar más de ellos o de ellas quizás porque necesitaban vacaciones con esta energía de la gracia viene para leo abundancia la posibilidad de un nuevo empleo o si tienes trabajo alguien está analizando te para un puesto mucho mejor para trabajar codo a codo con esta persona importante influyente en este caso no veo al director general sino un jefe o un gerente de área que te va a apoyar muchísimo y bueno por acá con el colgado y la carta del caballero de copas algunos de mis leo están en paro están desempleados sin embargo tienen mucho que ofrecer así que no se sientan cabizbajos si fueron despedidos no se sientan mal por esa situación básicamente los despidos muchas veces no son por incompetencia sino por son por envidias y con este caballero de copas cáncer escorpio piscis veo que alguien pronto te va a ayudar a salir de este atolladero mi querido leo y pronto vas a encontrar una puerta una solución a tus problemas a través de la ayuda de una persona importante imponente o que tiene para ti una cierta importancia bien vamos con el tema de la salud para mis leo en este mes de agosto yo los veo fuertes a mis leo dice aquí es muy importante en cuestión de salud que te quieras mucho que te ames que te digas cosas lindas porque luego te criticas muy duro y no está bien mi querido leo bueno esta energía de la sabiduría nos dice que tienes la inteligencia suficiente como para saber en qué momento ir al médico o no que qué síntomas son importantes y qué síntomas dejar pasar y cuál es si hay que acudir al médico y también con esta energía de la sabiduría los problemas los somatizas mucho mejor no te quedas con ellos manejas muy bien tus emociones o por lo menos estás intentando aprendiendo a manejarlas mejor así que esta sabiduría te va a ayudar muchísimo en la parte emocional y de salud mi querido leo y bueno con este 3 de pentáculos te veo trabajando y con la energía de la torre de nuevo me dice que algunos de mis leo están como en paro o en una situación en la cual quizás perdieron a una pareja o a una persona importante en tu vida y eso te ha hecho sentirte un poquito triste sin embargo sigues adelante eso me gusta mucho a pesar de la ruptura que puede ser para algunos amorosa o para otros pérdida de un ser querido sigues adelante vamos a ver qué nos dice el 3 de pentáculos con respecto al tema de la salud el oráculo del tarot bien con este 3 de pentáculos te dice invitación a trabajar con otras personas para un proyecto hermoso ganancias prosperidad sociedad del equipo de trabajo momento de lucir tu talento y en el tema de la salud te dice tiempo de sacar turnos de tratamientos y chequeos momento para hacer interconsulta sobre algún diagnóstico trámites de obra social integras un grupo de ejercicios o rutinas y cuidas de tu salud para algunos los veo pues comprando algo que tiene que ver con tema de herbolaria homeopatía algo que tiene que ver para el dolor o para las articulaciones de mis leo pero en general los veo bien pero si hay que cuidar un poquito la espalda veo dolores de espalda con esta parte de la torre y bueno los sentimientos de pérdida tienes que mejorar los leo recuerda que estás vivo estás viva hay que seguir adelante con esta situación bien vamos con el tema de los dineritos y dice un día de sueño bueno está bien soñar leo mis leos son soñadores porque no soñar con un mañana o con una playa con lo que tú tengas en mente con tus sueños y nos dice con este con esta carta y con este día de sueño es muy importante que te muestras optimista que no dejes de lado tus ilusiones que quizás este delirio que tienes se pudiera hacer realidad leo las buenas energías están a tu favor y bueno en este tema de los dineritos parece que una unión sentimental para algunos de mis leo les va a caer de perlas porque quizás tu persona de interés o tu pareja tenga mucho dinero y bueno nos dice alguien te recibe con los brazos abiertos y cambias de trabajo tu jefe va a ser una persona afable linda y amable contigo a pesar de que sea una persona seria el 10 de pentáculos en este tema del trabajo nos dice que algunos de mis leo van a trabajar con su familia o van a pensar en poner un negocio familiar y vamos con el tema del amor la luz y dice por acá un mérito haciendo méritos más bien así que quizás algunos de mis leo justamente están haciendo esos méritos para conquistar una persona una joven o un joven o simplemente una persona que tienes en tu mente y en tu corazón y yo siento que van bien mis leo son conquistadores y natos y algunos son un poquito introvertidos a pesar de ello leo si eres introvertido pues ahí tienes las redes sociales ahí tienes el whatsapp para mandar mensajes y florecitas y besitos y por ahí sacar tu vela romántica y bueno tienes aquí una gran visión de vida de tener tu propia casa de tener tus propios hijos comienza leo con esas bases y anímate a seguir adelante tienes grandes objetivos que no se queden en nada leo esos objetivos comienza a trabajar por ellos si lo que deseas por ejemplo es poner algún tipo de negocio pues comienza a juntar dinero o busca un préstamo o busca un socio algún aliado o un consejo o una empresa financiera pero que no se queden tus ideas ahí nada más porque sí porque mira tienes todo el empuje necesario para lograr un objetivo si eres empleado si eres empleada es muy probable leo que te estén subestimando y estés en un puesto pues muy inferior de lo que tú realmente te mereces así que va a ser un mes agosto de demostrar lo que vales y de que quizás gracias a ese esfuerzo que vas a poner un poquito más tus jefes te noten y te ofrezcan algo mucho más interesante claro que todos tenemos vocales o recuérdalo y tú también puedes decir con tus jefes oigan sabe que yo me gustaría colaborar en ventas por si se abre alguna vacante en ventas tómeme en cuenta por favor o algo así mi querido leo pero sí no te quedes callado tienes mucha imaginación más los objetivos bueno pues puedes llegar muy 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 lejos no hay nada mejor que una persona creativa y que resuelve problemas que saben negociar y bueno tienes que tener cuidado en este tema del amor con una gran gran traición eso es lo que más duele mi querido leo quedamos toda la confianza todo el amor vemos a los ojos confiamos y nos traicionan de la peor manera y lo peor leo es que luego no sé este pues nos ponen él como dirían nos ponen el cuerno así como una persona que consideramos inferior a nosotros y eso también cala cala hondo duele bien con este haz de pentáculos la carta de la fuerza o fortaleza la carta del mundo la carta de el nueve de espadas y la carta del caballero de pentáculos bien aquí te habla de dos cosas importantes mi querido leo te habla de una nueva vida de cerrar un ciclo con el pasado de un amor que no te trató nada bien ese ese caballero de pentáculos lo único que te dejó fue miedo así que nos dice avanza tu vida hacia otro lugar hacia otra distancia hacia otro camino cierras este capítulo con esta persona que te trató mal y te manipuló y te mintió y que te generó muchas dudas e inseguridad y comienzas ahora una nueva etapa leo mucho mejor que nunca estás bien estás con buenos ánimos y estás listo lista para encontrar otro amor dejando atrás ese mal amor y es muy probable leo que también en este mes de agosto recibas algún mensaje de esa persona no lo recibas mi querido leo tú sigue adelante con tu vida hasta un lado el pasado y sigue adelante pensando en que lo que viene para ti es lo mejor bien amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dice en francés a la porción fue a mes amigas suscríbete 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 y leo si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarot actual arroba gmail puntocom no tengo ningún gabinete de tarot yo misma hago las tiradas y la verdad en comparación con otras evidencias la mía es bastante económica por si te interesa te mando un besito y te deseo un exitoso mes de agosto bye bye